La primera ronda sanpedrina de la zona urbana se cumplió el viernes en la noche en el barrio La Pravera, donde la directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes hizo la presentación del San Juanero Vilense como muestra de identidad por las tradiciones de nuestra tierra. Efectivamente hoy estamos dando ejemplo porque el ejemplo se debe dar en casa, entonces lo estoy haciendo aquí desde la comuna porque quiero bailar, porque quiero mostrarle a la gente que esto viene en la sangre, que esto se siente, que las fiestas folclóricas no son pasajeras, que es algo que revive todos los días y que esas semillas son las que debemos cultivar todos los jóvenes y llevarlo para que los niños lo vean, lo sientan y los abuelos se sientan orgullosos de toda esta tradición que tenemos. El presidente de la Junta Comunal, José Omar López, por su parte mostró su satisfacción por la representante y el apoyo de la comunidad. Estoy muy contento porque a partir de todos estos años que he venido trabajando con el sector de esta comuna 2, hemos estado con las reinas, con unas remilletas de reinas muy bonitas que han llegado a ser reinas, virreinas, entonces en este año hemos escogido una bellísima representante de este sector, la comuna 2, nos reunimos los presidentes de este sector y conformamos un comité de trabajo para que este año tener nuestra reina bien acompañada. La representante de la comuna 2 es Angie Vanessa Burgos Anaya, estudiante del tercer semestre de administración de empresas, quien habló sobre sus expectativas. Es Angie Vanessa Burgos Anaya, soy la representante de la comuna 2, el comité de presidentes de la comuna 2 hicieron que estuviera yo hoy aquí presente representándolos a ustedes, entonces por lo tanto pido el apoyo de ustedes para que hagan el acompañamiento en este proceso tan bonito. Se espera que los habitantes de la comuna 2 se integren para que Angie Vanessa siente el respaldo de todos y represente bien a esta comuna, ya que de aquí han salido varias reinas, entre ellas la actual señorita Pitalito. Bueno, fue un orgullo para mí representar a la comuna número 2.